En el mes de marzo, Alep Galería rinde homenaje a la mujer, destacando el trabajo de Débora Arango, Beatriz González y Ana Mercedes Hoyos. Encuentran una exposición que tiene un dominio femenino, no solo como en la obra que expresan las artistas, sino también en el montaje, en la limpieza del montaje, en la curaduría que se hizo para seleccionar la obra. Tiene un tinte femenino muy marcado. Encuentran una selección de obras cuidadosamente exhibidas y escogidas. Esta obra viene de una etapa que se llama Consumo Cuidado, que es la gran etapa, digamos, de mi obra. Por eso estos seres del consumo, que son de pasarela, han estado tan presentes a través de toda la obra. Estos personajes estaban haciendo alusión a nuestra sociedad de consumo, que viene a ser comprar y tirar. Una hermosa exposición que busca destacar el papel que han representado las mujeres artistas en la historia del arte, no solo en Colombia, sino en el mundo. Los invitamos a que nos acompañen este mes, que tenemos esta exhibición de mujeres artistas hasta el 31 de marzo, donde hay una selección de obras espectaculares que vale la pena venir a ver. Estamos como Aleph Galería en Instagram y como Aleph Galería de Arte en Facebook, para que nos busquen.